Si esta semana te la pasaste poniéndote al día con la serie que colgaste el invierno pasado y no te enteraste de nada, acá te contamos lo más importante. El tema de la semana. Este jueves tuvo lugar el primer paro nacional de la era Macri, al que dirieron muchos gremios. Sin bondis, sin taxis, sin clases y sin bancos, Rosario estuvo casi paralizada, pero con movilaciones y cortes de varios sectores. ¿Incidentes? Pocos. La CGT, organizadora de la movida, analizó que el paro fue contundente. Mientras tanto, el presidente ningunió un poquito el paro y celebró estar trabajando. Un día de lucha con varias lecturas posibles. Atentis nerds y nostálgicos. Parece que vuelve la Sega Genesis. Sí, sí, la nueva consola con la que te pasaste tardes enteras jugando con tus amigos y tomando chocolatada. La cosa es que un grupo de desarrolladores anunció que a mediados de septiembre van a lanzar un nuevo juego para la Sega. Así que momento de desempolvar y poner a punto la que tenés guardada en algún rincón del placar. Así está bueno que vuelvan a los 90. Se conoció la sentencia para los 5 policías acusados por el crimen de Jonathan Herrera. A pesar de que la fiscalía pedía penas de ejemplares que iban hasta la cadena perpetua, la justicia determinó una absolución y 4 condenas de entre 3 y 6 años. Los familiares y amigos de Johnny estallaron de indignación y aseguraron que la van a seguir peleando. Una vez más, una justicia que deja gusto a muy poco. Un chico japonés llevó a Rosario con sueños bien futboleros. Kasuto se vino de intercambio desde tierras niponas y, además de ir a la escuela, entrar a las inferiores de Central Córdoba con la ilusión de quedarse y algún día llegar a primera. Sea como sea, parece que el charrúa de zona sur tiene su propio oliverato. Como nos venía sobrando la plata, aumentó otra vez la tarifa de taxis. El aumento, que fue aprobado casi por unanimidad en el Consejo Municipal, es de un 30% para la bajada de bandera y de un 25% para la ficha. ¿Cuánto soltra tomarse un taxi a partir de ahora? Salado. 28,60 solo por subirte y 1,40 por cada cuadra o minuto de espera. Precios que hacen que mires con cada vez más cariño a tu bici playera. Una broma casera se volvió viral, pero nada de adolescentes sacados. Una abuela hizo caer a su marido en un truco muy divertido. Le hizo creer que iba a hacer aparecer una moneda adentro de una botella de agua y cuando él tuvo que mirar adentro del envase, ella apretó y lo mojó entero. La pareja estalló una risa muy contagiosa. Uno de esos videos de internet que sacan una sonrisa entre tanta pálida. Repiqueteo de noticias en apenas algunos minutos. Por lo menos ahora podés comentar con el nuevo verdurero del barrio con un poco de conocimiento de causa.